Grupo Cero Televisión La muerte Bienvenidos a este nuevo programa de Poesía Más Poesía. Muy bien, me encantamos. Todavía nos mantenemos. Claro. Felicitaciones. Todavía quedan muchos cohetas, ¿no? Para presentar. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Ya el 100? ¿Hay que celebrarlo ya? Él es el 98. ¡Wow! Dentro de dos hacemos algo, ¿eh? Laura se encargaba del catering para el programa número 100. Espero que esté preparando las cosas. Y de las direcciones. Se manda por correo, Laura. Se manda por correo. ¿Por qué me van a mandar sanguchitos? Eso es, eso es. Pero de verdad. Oye, ¿no coincide con el recital de Poesía Amorosa? ¿Ah, sí? Creo que no, ¿no? A lo mejor no. Oye, hoy es día 10. Yo te lo digo, que lo miro en la agenda. Siguiente. Siguiente. 101, es ahí. Sí, sería justo la semana anterior. Bueno, y también la semana después. Bueno, entonces, la semana anterior tenemos que pensar algún festejo como festejamos. Claro, podemos leer un poema de cada uno de los poetas que hemos presentado. 100 poemas. Ah, un especial, qué genial. Sí, 100 poemas vamos a leer, entonces. ¿Eh? 100 poemas. Y mejor de cada uno, el que no más nos ha gustado de cada uno. Bueno, hoy tenemos un poema invitado, un poeta invitado. Hoy tenemos un poeta invitado que va a ser Mario Trejo. Muy bien. Poeta argentino. Nació el 13 de enero de 1926. Existe un desacuerdo sobre la ciudad natal. Algunas fuentes le indican que fue Buenos Aires o La Plata. Sin embargo, Madrazo, que es otro poeta, al prologar el poema Orgasmo, menciona que Mario Trejo asegura alternativamente haber nacido en Tierra del Fuego, en Comodoro Rivadavia o en muchos otros lugares. Todo indica que ello ocurrió al sur del país. No aclara en qué año la provincia o la ciudad. Y dice, poco importa. Huir de la pequeña historia. La anécdota me saca de quicio. Vivamos el gran cuento. Escribió el poeta. Y lo cumplió a rajatabla. Estuvo en todas, pero acaso siempre supo que un transgresor tiene que huir antes de que logren digerírselo. Trejo coincide con Marcel Duchamp. En que tales precisiones solo sirven a los tontos y a los profesores de literatura española. En el mito del origen se puede ver un disfrute por tejer una trama enigmática en torno de su biografía, una imprecisión nunca aclarada que ejerce su magnetismo. Fue una de las voces más irreverentes de la poesía argentina. Además de autor de canciones, periodista, guionista y dramaturgo. En el prólogo del último libro publicado por Trejo, Guillermo Sacomano lo define como un monstruo sagrado. La insolencia extrema era su divisa existencial. Quizá construyó un territorio escurridizo donde podía pasearse a sus anchas sin que lo embanderen en ningún dogma ni corriente estética. Su lema podría haber sido, mutar para sobrevivir. Ese viejo indógnito de espíritu jovial y verba inflamada por la ironía no se dejaba atrapar ni encasillar fácilmente. Aunque filtró con muchas movidas vanguardistas, surrealismo, invencionismo y varios sismos más. Su intempestiva singularidad residía en creer en la poesía más allá de cierta desconfianza instrumental que emanaban de algunos de sus poemas. Por ejemplo, cuando dice la palabra lobo no muerde. El que muerde es el lobo. La palabra no muerde. El que muerde es el poeta. A lo anterior hay que sumarle la fascinación por la música. Por ciertos músicos, ciertas lecturas, ciertas películas. También la arrogancia, la soledad de los jugadores. La apuesta al todo por el todo. El amor por sus amigos, su erudicción enajenada, el prulilingüismo y una capacidad de goce inigualable. Así, durante 20 años, 30 años, 40 años, 80 años. Muere después de los 80. Mario Trejo vuelve a nacer precoz, trastornando ciudades sin calma, con regocijo y adicciones irreverentes como Mozart. Que los que no me quieren, que me laman el culo. Una observación a consignar es el cambio de estética que Trejo generó visualmente notorio hasta el contagio. No se trataba como en derrida del efecto visera desde el que heredamos la ley y una mirada inaccesible. Ni del efecto yelmo potenciando el dramatismo. Aquí, la identidad del poeta está en el ruedo. Se trata del efecto Trejo. Su zona de influencia, el pasaje a una estética vanguardista que llevó a los nerudianos a convertirse en valles gianos. Es decir, desplaza a Neruda por César Vallejo. ¿Podemos leer algo? Al poeta se lo distingue por la manera de no decir ciertas cosas, por la manera de decir otras, por su peculiar hábito de ceder al vacío central, por deslizarse en caída libre hacia un campo móvil, por evitar una discordia interminable. Así los desvíos del volumen al punto, del color a la superficie, de la solución al misterio, la poesía de Trejo transmuta el matrimonio, cielo e infierno, desgaja una lógica que comprime al verso clásico y a la experimentación. Su contraseña, ser un pescador espinociano, estar tendido y alerta, recordar que la obra no es un dato natural, sino un cóctel de exigencia, hurto y donación. Pasamos a una ronda de poema. Antes han nombrado Orgasmo, ¿no? El poema Orgasmo, lo tengo yo. Adelante, seremos espectadoras. Sí, que dijo que había nacido de un orgasmo, ¿no? Que no se sabía dónde, pero que había salido de un orgasmo, lo presentó Norma. Laura dijo, el mío, el mío. Orgasmo, breve vida feliz, breve muerte feliz, en él vengo al mundo, en él soy Dios, el universo me recibe, soy el sol y soy el relámpago que me mata, breve muerte feliz, breve vida feliz. Adelante, ¿qué poema más? De puño y letra. Me doy por vencido. La religión, la mafia, la política y el fútbol, el ejército y la moda, mueven más gente que yo. Son millones o pocos, pero totalmente decididos al todo por el todo. Yo solo tengo que ver con las pequeñas multitudes de un cine de trasnoche, con la soledad de los jugadores que ofician una partida de ajedrez con la tibieza de algunas mujeres. Leo, vuelvo a ver una vieja película, hago noche en Coltrán y estiro el brazo y acaricio a mi bella que fuma y ahora me convida. Uno que se titula Violetas populares. Fue la noche de Santiago y casi va al paraíso. Yo le canto a la violeta por lo que odió y lo que quiso. Aquí me pongo a cantar las violetas populares que de Chile por los mares empiezan a perfumar. ¿Qué otra cosa puedo dar sino puro sentimiento y el claro presentimiento de que estos pueblos hermanos paso a paso, mano a mano, cumplirán su testamento? Violeta Parra se llama, cantaloca cantadora, querible competidora de los pájaros sin rama. Rabia que el vino derrama cada vez que empina el codo. Rabia de decirlo todo mientras llega la señora que aunque no llegue a la hora, llegará de todos modos. Señora, llámese muerte, llámese revolución, llámese crucifixión de la razón del más fuerte. Señora, tengo la suerte de señalar su llegada justo a la hora fijada, ni antes ni después de hora. Con puntualidad, señora, de gallo en la madrugada. Señora revolución, yo no le canto a la muerte, lo que yo quiero es beberte fresca como una canción. Que la hembra y el varón, el solo y la muchedumbre, recuperen la costumbre del amor en la verdad y que en toda oscuridad sea usted quien nos alumbre. Y en el final, compañera, de esta milonga argentina, nuestra América Latina comienza a ser verdadera. Violeta, sangre quemada, los tigres de tu mirada ya están rugiendo victoria porque está entrando en la historia la gran patria liberada. Yo tengo uno por aquí también. Adelante. Se titula Saudades portátiles. Cuando uno deja una ciudad noche de olores negros enroscada en escaleras que conducen al infierno donde un hombre solo cuenta sus días hacia atrás y adelante y una mujer nada contra la melancolía. Cuando uno deja una ciudad callejones húmedos, umbrales sospechosos, habitaciones de espeso mal aliento con una sola ventana sin visillos por la que solo entran los eclipses, el sol negro que alumbra a los poetas y los amantes crujen y chisporretean como baile de ausentes en una casa abandonada. Cuando uno deja una ciudad para siempre y el estampido de la Dios suena en la boca como un delicado suicidio. Cuando uno abandona podría decir y uno abandona y otro es abandonado y nadie a quien mirar atrás o solamente una persona única que no alcanzamos a ver entre la multitud y el avión comienza a corretear por la pista. Entonces, el poema ha llegado a su fin y uno sabe que nunca habrá de escribirlo todavía. ¡Gracias! 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 Yo tengo uno aquí Leo, espero a la siguiente ronda No lee, lee Labios Libres Sí, por ejemplo Al cabo de las tierras y los días después de la vida después de aquella amada y esa otra apenas entrevista mujeres cogidas por mi soledad y ahogadas por las bellas catástrofes luego de la violencia y el deseo de comenzarlo todo nuevamente y los errores y los malentendidos cotidianos y los hábitos torrenciales del trópico y noches acariciadas por el alcohol y tabaco fumado con tanta incertidumbre al cabo de un nombre que no me atrevo a decir y de alguien que yo llamaba Irene de cierta voz cierta manera de clavar los ojos al cabo de mi fe en el entendimiento de los hombres y en el corazón de ciudades y pueblos que nunca sabrán de mí luego de tanta tentativa de huirme o enfrentarme y comprender que estoy solo pero no estoy solo y al cabo de amores corroídos y límites violados y de la certidumbre de que toda la vida no es más que los escombros de otra que debió haber sido al cabo del hachazo irreparable del tiempo solo puedo blandir estas palabras esta obstinación de años y distancias que se llama poesía a los 20 años en 1946 publica su primer poemario que se llama Celdas de la sangre el mismo año junto con Alberto Banasco otro escritor argentino contemporáneo de él un amigo con quien escribiría la pieza teatral No hay piedad para Hamlet fundó el IGO H.I.G.O IGO CLU IGO CLU un movimiento de agitación cultural que promovía una suerte de happening exhibiciones de pintura y escultura que duraban pocos minutos acompañadas por lecturas de poemas se unió a Tomás Maldonado y a Edgar Bailey en el grupo Arte Concreto e Invención en 1948 dos años después en la década del 50 integraría la revista Poesía Buenos Aires entre el 52 y el 53 fue secretario de redacción de Letra y Línea la revista surrealista que dirigió Aldo Penegrini Trejo se desplazaba viajaba experimentaba como si la quietud le espantara en 1957 tomó contacto en Brasil con el grupo de poesía concreta de Décimo Piñataro y a Araldo de Campos y luego tradujo a Drummond de Andrade Cabral de Meloneto Murillo Méndez y Vinicius Vinicius de Moraes cuando regresó a Buenos Aires realizó entrevistas para Canal 7 de televisión y escribió Historia de Jóvenes el ciclo que dirigió David Stiebel en televisión en la década del 60 hiperbolizó el moverse en todas en todas partes estuvo en Madrid Roma París hizo críticas literarias con Vargas con Vargas Llosa para la radio televisión francesa anduvo por Cuba y escribió un documental sobre Wilfredo Lam el libro El uso de la palabra fue su segundo poemario recibió el premio de poesía de Casa de las Américas en 1964 un año después volvió a Roma para escribir junto con Bernardo Bertolucci Clint Mi Futuro un largo de ciencia ficción que no alcanzó a firmarse como si los papeles que le robaran al tiempo no alcanzaran el poeta interpretó a sí mismo en la vía del petróleo un documental restaurado se presentó en el festival de Venecia del año 2007 en esa infatigable exploración de lo nuevo o lo que estaba dando vueltas en el aire presente también se alimentó de las enseñanzas del Living Teatro Teatro en el Living ¿no? que es una experiencia que se hizo cuando regresó al país escribió y dirigió Libertad y Otras Intoxicaciones pieza que anuda el tratamiento de la tortura el aborto y el derecho a la diferencia montada en el Instituto de Itella el poeta se movía por dentro y por fuera cruzaba todas las grandes aguas y acopiaba intervenciones y experiencias esta agitada olvida decía me ladra como un perro escribió esto acaso con la urgencia de quien sin apuro intuye que lo único que no puede escapar es que no se puede escapar es de un destino vertiginoso sigo un poco más o hacemos otra ronda que hay muchos poemas hacemos otra ronda vale Laura empieza venga empiezo vale para partir para llegar también aquí se quiso huir dejarlo todo atrás reanudar el silencio desbaratar una copiosa primavera pasar por alto algo más todavía pero muchos años han pasado por este poema con muertes y orgasmos mores y guerras soledad y dictadores el tiempo es una paciencia largamente presentida y elástica ya no hay tiempo que perder en mitos y melancolías ya no es tiempo de perder el gran ambicioso con leves ascos con manos con palabras el gran ambicioso ha durado con habilidad frente a dispersas y prometedoras circunstancias amigos y enemigos dieron precio a su vida dieron amor heridas olvidos y condenas ¿por qué insiste este hombre que apenas sabe encender y apagar las palabras apenas acertar con lugar y momento hombre que culpa a la noche por su lucidez y al día por su ceguera esto de improbable futuro estos minutos han sido y son todavía lo inducen a volcanes a orquídeas extinguidas a salvajes resurrecciones pero no es codicia su insomnio su lucidez imita a los dementes esa jauría de prójimos sedientos su causa se propaga vorazmente es ácido es incendio es epidemia de mercurio ya nacerá la raza que muerda a los vampiros en la boca ese gesto de amor que hará de nosotros amigos implacables de nosotros el insomne insumiso o sobre los alcances de hablar de ciertos temas hemos hablado toda la noche de cómo va el mundo fue una buena comida abundante y sin lujos entre viejos amigos alguien recordó a Saint Just los que hacen revoluciones los que quieren hacer el bien no deben dormir más que en la tumba miramos el fondo de las cosas paladeamos el vino y hablamos también de secuestros de aviones y personas desaparecidas y cadáveres abandonados en basurales taciturnos discutimos la diferencia entre la muerte de un tornero y el rapto de un embajador su precio en moneda diplomática alguien aclaró la distancia que media entre guerrilla y terrorismo cuestión de objetivos de víctimas y medios de razones y llantos una y otra vez tocamos el tema de los intereses nacionales es decir del interés nacional que entierra los gestos heroicos o inútiles y los riesgos de la guerra hablamos de la paz nuclear y del ausente con permiso de los chinos en Vietnam Bangladesh e Indonesia de los americanos en Praga de los rusos en Santo Domingo del mundo entero en Chile y de las tropas de etcétera en el país de etcétera pero volvíamos siempre al punto de partida la tortura y sus técnicas oficio que ignoran el virus y el tigre el escorpión y la culebra viciosa búsqueda de la verdad mundial y sin secretos como de costumbre estuvimos de acuerdo en que poco o nada se arregla con canciones y puestas en escena con rituales de cámaras y luces y palabras elegidas con pasión y paciencia para qué repetir que un poema no devuelve la vida la película ha terminado y el cine continúa yo no soy el hechicero de una tribu profética por fin resolvimos que de todos modos es peor el silencio que hablar es algo más que una droga y las sirenas aullaban en la calle porque la verdad es verdad solo cuando es pronunciada golpeada a veces a puro y torpe corazón porque no hay tiempo que perder pero supimos también que vale la pena salvar un minuto para recordar que a la verdad también hay que pensarla meditarla destriparla porque el blanco de la verdad es la eficacia cabeza fría y corazón caliente cálida sobremesa discretamente alcohólica entre viejos amigos la verdad nos dijimos no es ni fea ni bonita pero igual deberíamos salvar un minuto para el poeta que hay en todo hombre para que pueda sin temor perder la ilusión de que cuando termina la belleza se acaba la verdad para que pueda realizar la ilusión de que donde acaba la verdad termina la belleza como en esos dichos de Bach o de los Beatles que giran como en esos discos de Bach o de los Beatles que giran hoy a 33 revoluciones por minuto nos callamos un rato cómplices en saber que la bestia humana solo sonreirá cuando verdad y belleza sean una sola y misma cosa insomnios hablamos toda la noche insumisos ante el poder de la palabra convencidos de que las ideas solo se redimen en la práctica a ver les leo yo uno por aquí ene amiga de tus ojos mis ojos han bajado a la página blanca con tus ojos mis ojos han escrito una lengua que canta furiosa simetría amorosa distancia vivo para vivirte el tiempo de una pausa amiga y enemiga en el ser de una nada cuando el amor nos deja la muerte nos alcanza cuando el amor nos pierde la eternidad nos gana que bueno ¿eh? ¿vemos? ah, perdón el lío ¿sabes cómo se llama? a ver su delicitud de clemencia casualidad por casualidad por casualidad yo solo pido perdón por haber besado las playas del mar rojo haber visto las luces de acabar en el amanecer verde haber tomado mate entre el humo de los asesinos haber templado ante el incesto de pez piedra con las piedras del sol con la belleza de mis sueños con la realidad yo solo pido perdón por haber inventado las montañas de Arabia Saudí demencia bueno espera este cruz no todavía no trejo corresponsal freelance en Medio Oriente Egipto Israel Siria y Líbano y en Chile escribió crónicas y reportajes y entrevistó a Ernesto Guevara a Yasser Arafat a Salvador Alende a Ben Gurion entre otros qué bueno y que no existen esas entrevistas perdón sí de verdad corresponsal habrá escrito publicado en diarios las entrevistas porque era corresponsal al Che Guevara dices ¿eh? al Che Guevara sí al Che Guevara a Yasser Arafat a Salvador Alende a Ben Gurion entre otros ¿no? su inserción periodística arrancó en el diario La Prensa de Buenos Aires colaboró en distintos medios y tuvo a cargo la selección literaria de la revista Confirmado y la sección Artes y Espectáculos en la revista Primera Plana que estaba en la época muy de moda ¿no? todo el mundo leía esa revista su poema La Tristeza y el Mar fue musicalizado por Waldo de los Ríos Los Pájaros Perdidos el hit del poeta se impregnó en muchos más oídos a partir de la melodía de Astor Piazora y las voces de Amelita Baltar Susana Rinaldi y Julia Senko además de las versiones que circularon en griego y japonés la cantante italiana Milba la norteamericana Shan Xin Li y el trompetista italiano Enrico Enrico Raba grabaron temas del poeta el poeta que gestó una obra solitaria hasta hace no mucho tiempo su nombre operaba como contraseña entre iniciados escribió en en el libro de puño y letra esto me doy por vencido que lo leímos la religión la mafia la política lo leímos recién ¿no? bueno que ofician una partida de ajebrez con la tibieza de algunas mujeres bueno tal vez el epitafio más provocador lo rubricó el propio trejo en espejo el orgasmo el orgasmo final será mi último suspiro en ese sentido ¿está bien? muy bonito en ese sentido para nada resulta extraño que su último libro ha aparecido hace dos años que se llama Los pájaros perdidos sea un conjunto de poemas amorosos que resuman eran erotismo en una de sus imágenes escribe y entre los labios de la noche espía el número del sexo por medio de un lenguaje que alterna el coloquio urbano los paisajes soníricos y un aire de crónica el itinerario del trejo transgresor lo ubica en el cruce entre los poetas reunidos alrededor de la revista surrealista que se llamaba Letra y Línea los invencionistas nucleados en la revista Poesía Buenos Aires los artistas del Instituto de Itela y los concretistas brasileños que movía entre ellos iniciada en 1946 con el libro Celdas de la Sangre su obra continúa con los títulos el uso de la palabra premiado en 1964 en la Casa de América de Cuba un libro aumentado y reeditado en diversos países y también su antología poética editada en el año 2006 por el Fondo Nacional de las Aces vamos a otra ronda de poemas en internet hay una foto de Mario Trejo que era un lindo hombre atractivo con con Pony hay un que el tipo está en la cama y Pony está leyéndole poemas de Mario Trejo y era amigo eran amigos pues quien lee o Laura o Laura yo vale así es esta agitada vida esta agitada vida me gruñe como un perro esta agitada vida me ladra como un perro esta agitada vida me muerde como un perro esta agitada vida me lame como un perro Los pájaros perdidos Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más alián a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos las horas jóvenes que di y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño un sueño que perdimos como perdimos los pájaros y el mar un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantas otras y aquella otra y todas eras vos Por fin logré reconocer cuando una Dios es una Dios La soledad me devoró y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciego sobre el mar La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar Muy bien, bravo, bravo Da la canción El doble fondo de tus ojos ¿Eh? El doble fondo de tus ojos Sí De pronto callaron las voces El viento nos dejaba sordos El mar se detuvo de pronto La ola cubrió el horizonte Un caballo cruzó al galope El doble fondo de tus ojos Los días se hicieron más cortos La vida transcurrió de noche Sería imposible repetirla Esa temporada en el invierno Premonitoria de desastres Pero fue vida Todo es vida Amor cierto Días inciertos Distancia eterna de este viaje De los pájaros perdidos Poemas de amor Ediciones continente Dere uno El principio de razón suficiente La quiero Por sus piernas Que la conducen a mí Y sus pasos que la alejan de los otros Por las olas de su cuerpo Y el mar de fondo de su piel Por sus manos Que hacen juego Y la gravedad de sus caricias Por la solemnidad de sus caderas Y la precariedad de su cintura Porque cuando despierta Echan a volar los pájaros Y sus sueños son sus sueños Y sus sueños son sus mejores argumentos Porque está atada a mí Y resplandece de libertad Porque solo ella puede aniquilarme Y solo ella puede perpetuarme Por sus ojos Por sus ojos Porque sí Y por supuesto Porque es ella Y no otra Que bonito Que bonito Que bonito Para el equipo de poemas de amor Este va Este va Este va Y no otra La que va La que va De una boca A un perro Que se vuelve A un adiós Que nos toca Salvar en las palabras Lo perdido En la rosa Correr todos los riesgos Desastres y victorias Locos y lenguaraces Lenguas que me enamoran Elijo este castillo Palabras como manos Para tocar las nalgas Y acomodar la silla Raramente saldré Y solo por leones Me digo que soy libre Digo tigres De África Llamar y ser llamado El resto Poco importa Los labios de esta herida Habrán de hacer las paces El libro El uso de la palabra Bueno, Cruz Espera un poquito La tenemos ahí a la espera En la nevera ¿Cuál es lo que reserva? ¿Qué suspense? ¿Qué nos va a leer? El trejo escritor y personaje De la bohemia Se desdobla además En el poeta de canciones El dramaturgo El actor Y el periodista De sus textos llevados a la canción Destacan las letras De la tristeza Y el mar Con música De Waldo De los ríos Y los temas Escándalos privados Y los pájaros perdidos Musicalizados Ambos Por Astor Piazola Los pájaros perdidos Sin duda Es el tema Que alcanzó mayor popularidad Sería interpretado Por la cantante De las tallas De Susana Rinaldi Culiacenco Y a Melita Bartar Con versiones Además al griego Y al japonés Y otros artistas Que grabaron temas De trejo Figuran La cantante italiana Milba La norteamericana Y el trompetista Italiano Enrico Rau Ubicado en las corrientes Teatrales De los años 60 Escribió las piezas El ángel rojo Libertad Y otras intoxicaciones Estrenadas En el año 1967 En el marco Del instituto Ditella Y no hay piedad Para Hamlet En coautoría Con el escritor Alberto Banasco Y con música De Enrique Villegas Esa fue Galarronada Con el premio Municipal de Teatro Y el premio El premio Florencio Sánchez El poeta También se prodigó En trabajos Para cine Y televisión Para la pantalla Grande Fue autor De los guiones De los film Desarraigo Y el final Además de escribir En 1965 Junto al director Italiano Alberto Lucci Quil Me Futur Una obra Fantasma Político Postnuclear Que no llegó A filmarse Qué lástima Qué lástima Qué escena Porque pintaba bien Sí Pero quizás Está circulando El guión Por ahí debe andar El guión Está escrito ¿No? Bertolucci ¿Estará vivo Bertolucci? No Este acaba de morir También Intervino en 1965 Como actor Protagónico En el tercer episodio Del documental La vía del petróleo Del mismo Bertolucci En televisión Intervino en los ciclos Desnuda Buenos Aires Historias de jóvenes Ciclo En el que Colaborarían Además Los escritores David Viñas Francisco Paco Urondo Y Osvaldo Dragú Y que obtuvieron El premio Martín Fierro En el año 1959 El trejo El trejo Viajero Se junta Con el trejo Periodista Que escribe Sus crónicas Desde Egipto El Líbano Siria Chile Y otras partes Del mundo Mientras va Entrevistando A personalidades De la cultura Y la política Internacional Como Jorge Luis Borges El Che Guevara A Arafat Salvador Alende Y entre muchos otros Ben Gurion Se había iniciado En el diario La prensa Para colaborar Luego en diversos medios Que sentaron Las bases Del periodismo Moderno En Argentina Como en las revistas Confirmado En la que tuvo A su cargo La sección literaria Y en la revista Primera Plana En cuyas páginas Dirigió la sesión Artes y Espectáculos El narrador Guillermo Sacomano No ha dudado En calificar A Trejo Como un monstruo Un poeta De obra solitaria Que estuvo En todas Mejor dicho Picó En todas Y se las picó Antes de que Lo embalsamaran Outsider 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 Es la acepción Que le dedica Al poeta Otro poeta Que es Jorge Ariel Madrazo Diciendo De él Es un Outsider De cuanto Vuela Al lugar Común Al confort De las posturas Obvias Y acomodaticias Por eso Suelen Llevarme La contraria Uno de sus amigos Más cercanos El poeta Y periodista Reinaldo Siete Cases Siete Cases Habla de Trejo Como una leyenda Un tipo especial Un peleador Una especie De Mufamata Lee De la literatura Como lo definió Un periodista Un aventurero Un exquisito Un dande Un dandy Y sobre todo Un poeta Cuya obra Interpena A la estupidez A las convenciones A los autoritarismos Sentiremos La falta De su palabra Luminosa Y su pensamiento Crítico Señala Siete Cases Quien se lamenta De que uno De los mejores Poetas argentinos Fuera casi invisible Para los medios De comunicación Y que además Su obra poética De alta calidad Profundidad Y compromiso No lograra La tensión Debida De las grandes Editoriales Es posible Que ahora Lo hagan Esto Está en las Grandes paradojas De la Argentina Más ingrata Murió A los 86 años Un domingo Por la noche Trejo Fue Y es Y será Una leyenda Y un monstruo sagrado Como lo definió Sacomano En el prólogo De su último libro Que publicó Los pájaros perdidos En las Ediciones Continentes Bueno Y hacemos Otra ronda De poemas Vale Qué interesante ¿No? Que se ve Que su maestro Uno de sus maestros Era Gustavo Aguirre No Gustavo Aguirre Raúl Gustavo Aguirre Tunión Tunión Perdón Que tenía más que ver Con Tunión Por los viajes El periodismo Las diferentes actividades Interesante ¿No? Y fue un maestro Tuyo Bueno Es un maestro Nuestro Pero le digo Que tú La poesía De la poesía Argentina Se leía mucho Digo porque es un poco Mayor que tú Es la generación Justo anterior a ti ¿No? Sí Sí Es justo la anterior A él Y Tunión Debe ser la Justo anterior ¿No? ¿Cómo? Y Tunión Debe ser la anterior Son 20 años antes ¿No? Sí ¿Pero era de 40 años Mario trajo ¿Ves? No En el 26 En el 26 Con 10 años Más que nosotros Tenía Era mayor Sí 10 o más Pero sí Fue un antecesor Y había un grupo Poético En ese momento Fue una época Brillante De Buenos Aires Estaba el Instituto Ditella Con los happenings Con las cosas ¿No? Y estaba la poesía En lo más alto Las revistas Eran ¿No? Ahí se armó Poesía Buenos Aires La revista De las cuales Tenemos ¿No? Y estaba Pacuro Hondo Alberto Banasco Todos muy cercanos ¿No? Era la generación Anterior A nosotros Claro Porque ese ¿Te acuerdas Cuando habíamos visto No me acuerdo Cómo se llamaba Esas dos revistas ¿No? En la época De Portugal O Tu Unión ¿No? Esa generación Anterior Donde habían creado Dos grupos De revistas ¿No? Que habían fomentado Un montón De De poesía ¿No? Habían Sí Sí Estaba En la poesía Era una cosa Que estaba viva Estaba viva En Buenos Aires Claro Durante varias generaciones Entonces ¿No? Sí Abarcó A los Anteriores Y a los posteriores También ¿No? Ahí fue cuando Se edita Fausto edita La antología De la poesía Argentina Y lo incluye Amenaza ¿Eh? Que amenaza Los tres de Alonso ¿No? De Rodolfo Alonso Creo que se Raúl Gustavo Aguirre Siempre los confundo Sí Ok Sí En los tres tomos Que están los poemas De Yo Pecador ¿No? Sí Que es una Que ahí dices Ah claro Que ahí se ve La cantidad de poetas Ahí que ha publicado La cantidad de poetas Y además La implicación ¿No? Porque siempre Hace un pequeño resumen Del currículum De cada uno Y todos Implicados Ahí en las Actividades Poéticas ¿No? Qué linda Qué linda Qué linda Qué época Qué época Gloriosa ¿No? Sí Pero Amenaza hereda Todo esto ¿No? Hace lo mismo Cine, teatro Televisión Poesía Pues tenés En guiones ¿No? Es Viene de ahí Sí Nosotros tenemos suerte Virginia También lo vivimos Total Para nosotros Siempre Es época Gloriosa Claro Leemos poemas Venga A ver Ruinas de un poema Bueno Antes de romperlo No sé si fue verdad Que nos amamos Ni si es verdad Esto que ya me olvido Yo te imagino Perdida en otra hora Desnuda Entre panteras Temerosas Sobre las ruinas Del templo Que incendiamos Yo también Estoy solo En este sueño Que alguna vez Soñamos Y aún Soñamos No sé si fue verdad Que nos amamos Ni si es verdad Esto Que ya me olvidó Los campeones De la noche Ninguna ley Tengo para ofrecer Ninguna profecía Salvo la muerte Y las revoluciones Victoriosas Dejemos entonces Al guerrero en paz Y a los hermanos Están rotos En medio del camino Pasemos al sacrificio La ceremonia Está servida Abrazos celebrados Detrás de la ciudad Besos En andenes Movedizos Mudas consignas En salas De espera Y a veces Ni un guiño Para despistar Nada para Sobreentender Solo los ojos Láceos Como en mesa De póker Ya no podemos Ser los elegidos Por el sol Los cachorros Feroces Que asombrarían Al mundo Apenas Si hemos Nacido Sin querer Viejos Desconocidos A quienes Llamo Mis amigos Perdidos En el transbordo Y sin saber Qué tren Tomar Pero mis compatriotas Juegan a dormir Y olvidarse De todo Borrachos Que invocan A Dios Como a una Deuda De juego Soldados Que hacen Patria En los umbrales Pálidos Maricas Dispuestos A fingir Hasta el alba Para parejas Para las que Ha terminado Sin gloria Esta noche En la que Tanto creyeron Y también El húmido Insomne Que mueve Sus ojos Desde el hospital Acechando El ruido De los libres Aullando Por la droga Que le traerá El olvido El negro Permiso Que es dormir Una noche Perdón El negro Paraíso Que es dormir Una noche Y aquí En el centro De la ciudad Las tiernas Actrices Leen su nombre En el diario Y los tenebrosos También Quieren saber Qué pasa En el mundo Mientras Los coches Llevan Solitaria Pareja Y todos Tanteamos Una cama Y un nuevo sueño Y la mañana Que viene cayendo La luz Y la paz Pero no Para todos Apenas Para nosotros Los ganadores Los verdaderos Campeones De la noche Está dedicado Paco Y Juan Indudablemente Paco Brondo Paco Brondo Que era otro Pueblo Contemporáneo Y Germán Que eran los Compañeros De la noche Claro La generación Interior Hegel Boyer A orillas Del mar Rojo Este poema Es Pero no sé Por qué A ver Rabiosos Son los logos Del verano Aullido A pleno Sol Baba Y colmillos Que arrojan Salomónicos Cuchillos Contra la flor Oscura De tu ano Desnuda Contra el mar Llevas tu mano De guante negro Hacia los sencillos Repliegues De tu carne Los anillos Elásticos De tu sexo Anglicano Catorce mil Trescientos Veinte Orgasmos Fueron los días Que vivió El irsuto Fornicador Sobre el que Hoy cabalgas Observalo Observarse En tus espasmos Como Hegel Se espiaba En su absoluto Siéntele Hundir Su angustia Entre tus nalgas A ver Les leo yo El siguiente Convivir Con los muertos Para Drummond De Andrade Un maestro Mario Amaba a Mariana Que amaba a Milton Que amaba a Irene Que amaba a Víctor Que amaba a Dolores Que amaba a nadie Hoy En el Hotel Belvedere De Taormina Aún suelo verlos Dispersos Sobrevivientes Hablamos de nosotros Como de otra película Hemos aprendido Hemos aprendido A convivir Con los muertos Guau Buenísimo Si Estas generaciones Después de la dictadura Militar Claro Se refieren Qué bueno Te dispersaron Por el mundo Y además Cómo él Cómo lo capta De esa manera Con versos cortos Pero te cuenta En cada verso Hay una historia Está Claro Hace unos días He visto la película Operación Masacre Que hace referencia De Jorge Cedrón Que acaban De restaurar Ahí su hija Parece Lucía Si está en internet Operación Masacre Y la calidad Es bastante buena ¿No? Donde Retrata Ahí De eso Que creo que Escuché ¿No? En un poema Que hacía Mario Trejo Ahí ¿No? Sí Porque los pájaros Perdidos No sé Pueden tener Varias versiones ¿No? Pero Pero también Son los Los cadáveres De los estudiantes En el mar Claro Sí Pero ahí Hablaba De los No Los pájaros En otro poema Hablaba De los cadáveres En el basural ¿No? Que es de la operación Masacre ¿No? Que los dejaron Tirados Ahí en el basural Claro Hubo de todas Torturas Qué horror A ver Cruz Sí Aquí estoy Adelante El pequeño poder Yo ejerzo ahora Este poder Imaginario Que llamo Poder Imaginario Y es un poder Yo ejerzo Ahora Este poder De no ir A ninguna parte Escondido En la selva Solo Y cautivo De esta Libertad Imaginaria Hay cada dos O tres Palabras Un silencio Que parece No conducir A nada Floto En mi negación Y mi no Es una sílaba Afirmativa Afirmante Lástima Este poder Que lastima Y sirve Para tan poco Que vale Siempre más En la boca De los otros Que dicen Sol Buen día Tengo sed Te amo Te aborrezco Lo confieso He perdido El convencimiento Apenas puedo decir Me muero Me nazco Pero nadie me cree Vago solo En noches Que tienen que ver Con el Mediterráneo Intento decir Buenas noches Tengo hambre Yo también Tengo sed Decir la luna Decir Intentaré quererte Intentaré dejarme Querer No estoy seguro De lo que digo Sé poco Pero no entiendo Nada No sé bien Qué significan Estos sonidos A veces digo café Y alguien Me entiende Y a veces Bebo el café Y sigo sin entender Las cosas No están claras Para mí He recibido Esta herencia Fastidiosa Son otros Son fantasmas Los que me hacen hablar Yo no soy Más que una máquina De transcribir Que está triste Y tiene sueño Y tiene sueño Yo tengo 24 a un peronista Publicado El 9 de marzo De 2014 Este hombre Conocía Conocía todos Los amaneceres De su vida La cara Recién afeitada O rumbo Al trabajo El paso Miserable Y cabiloso Del borracho Que volvía En esos límites Había visto El brillo fugaz E inatajable Del cuchillo Que se hunde En la ingle Había visto correr La sangre lúcida Y espesa Chupada por la ropa Conoció la bravura Y el miedo La debilidad Que te aprieta El estómago Y el odio En los ojos Abiertos Y ciegos Este hombre Creyó Porque lo necesitaba Creyó creer Porque el país Se lo reclamaba Este hombre Fue convocado Por banderas Y bombos Y también Fue a gritar Sin que lo llamaran Atravesando Un diluvio Respiraba La ilusión De su libertad Y ante sus ganas Todos los espacios Se hacían cívicos Resistió En plazas Y aeropuertos Y le tocó Ver Y sufrir Una matanza Colectiva En un día Que él Soñó feliz Volvió A atravesar El barro Y la lluvia Soportó Días Y noches Sin dormir Siempre Bajo la lluvia Para decirle Adiós A Evita Y al viejo Este hombre Tiene derecho A estar equivocado Este hombre Tiene todos los deberes De quien se ha equivocado Muy bien Elena ¿Tienes algo más? No ¿Alguien tiene algo más? Nos queramos con ganas Norma Nos queramos con ganas Muy bien Muy bien Muy lindo poeta Sí Sí había Creo que hay dos En las dos mil y una noche Publicado Me acuerdo de uno Que no era Labios Libres Había Labios Libres Que está en las dos mil y una Y otro Que habla de la nafta Me acuerdo Porque Habla de la nafta Bueno Bueno Y ahora ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Quién presenta el próximo poeta? ¿Quién se ocupa de presentar? Ah Laura Perfecto Cada uno sabe por dónde va Qué tiene que hacer Claro Bien Ahora vamos Conversamos Compartimos ¿Quién era Laura? López de Vega Muy bien López de Vega Todos los que quedan ¿No? Qué cantidad Mucho Qué salto ¿No? Porque como dice Como dice Menaza en su poema Esas voces que hicieron de mi vida ese cantar Ese cantar Sí Pero cuánto pone de miles Esos miles de voces O como no pone un número Miles o millones Digo para pensar El poesía más poesía Estamos en el número 857 Ah Claro Hay muchos Y de muchos países Hay algunos que a lo mejor ni conocemos De África De De China De China y China Claro Hay que hacer un estudio también Rescatarlos Porque Claro Hay materia viva Claro De Siria ¿No? De Arabia Saudí Y digo Y también de países latinoamericanos Que no hemos tocado ¿No? También Mucho Y de romanía Que no hemos leído ninguno Y hay buenos poetas romanos Sí ¿Nací en Hitler de Bulgaria o no? No No Esa no es turco 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 Pero bueno También está bien Lo de De pasar de De traducciones ¿No? Digo Poder tener acceso A todos los que están en 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 idioma Española Que es el segundo idioma Más hablado En todo el mundo Digo que ya hay Bastante Mercancía Sí Comienza Del libro La poesía y yo De Miguel Oscar Menaza Estas maravillosas nubes De aquí El doctor Frente al mar Mediterráneo Estoy aquí parado Estoy aquí Parado en el centro de la tierra Aquí donde la tierra Ama todos los arrebatos Parado como una flor En la estación perfecta Canto Y mi poesía Es una voz Entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante Pampa desolada Agreste paraíso El de las contradicciones Absurda paradoja La del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón No encuentro nada Solo un poco de sangre Músculos en perfecto funcionamiento Y un poco de pus Porque vi morir Mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos Y negros Por los mismos motivos Y por motivos Diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Murió En medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda Vi morir mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo También A punto de morir La poesía Inutilizada por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más Que grandes viajes Eso Bravo Qué bueno Pequeñas vueltas De la vida Más que viajes Qué sabiduría Al cumplir 64 años Dice En este libro Que se llama La maestría Hoy a la mañana En el desayuno He visto pasar Muy cerca de aquí 64 perros Como hambrientos Tal vez Abandonados Cayendo en un abismo 64 años Perros Sombras Años Luz Y caballos Y ahí termino De salto mortal Introducción Quisiera escribir Algo sencillo Algo que me hiciera saber Acerca de qué me pasa Ayer decidí publicar Un libro Me hizo mal Darme cuenta Que solo Tenga escritas Algunas páginas Que por otro lado No me parecen Demasiado interesantes Para ningún editor Me imagino Un libro De 3.000 páginas Escrito Escrito como las últimas Siete páginas De querida Para publicar El libro Imaginado No me importaría Tener que trabajar Toda mi vida Pero gastar Mis pocos dineros En estas pocas páginas Casi sin interés No sé Solo en algunas páginas La poesía Alcanza su sentido De verdad El resto Se me ocurre Florecimiento De un posible Nuevo estilo Es decir Demasiada juventud Demasiada ocurrencia Cerca de todo En definitiva Poca historia Demasiada soledad Carlos Gardel Por Hegel Puede ¿Por qué no? Recordar El tango Cambalache Y eso es verdad Pero no Ser garantía De las palabras Dichas Acerca de la sexualidad Femenina O el asunto De la esclavitud Poco a poco Me voy riendo Me voy rindiendo A la evidencia No deseo Hacer lo necesario Para ser Entonces No seré Prefiero Los rincones Los cálidos rincones Del garche perfecto En fin La vida fácil Un cierto respeto Por los muertos Sol Mucho sol Y drogas Para el hastío La mujer Me interesa Compleja Extraviada En algún destino Que no sepa Pensar Hacer el amor O lavar los platos Me da lo mismo Alegre cuando pueda La vida en general No es fácil Deseo en ella Y quiero que se entienda En todas ellas Alguna locura Por otra mujer Un cierto desenfado En mostrarnos Las mutilaciones Al hombre Lo quiero Perfecto Hombre y mujer Amo y esclavo Mortal e inmortal Amenazado Siempre amenazado Prefiero la belleza Aunque reconozco No poseerla La prefiero De gala Tirando a cómoda A plena penumbra Que no se sepa Quién es el amor Que nunca se sepa Preferir Prefiero vivir En una casa de campo Con ríos Y árboles añosos Con mil personas A mi alrededor Y solo Trabajar Lo que se dice trabajar Tiempo por dinero O cualquier otra Combinación parecida Me afecta Los nervios Hablar con la gente Me gusta Hablar con la gente Siempre En todos los casos Me trae complicaciones Primera dificultad Siempre hablo Tres tonos Más arriba De lo que corresponde Segunda dificultad Me río muchas veces O no me río ninguna Me burlo siempre Tercera dificultad Tengo silencios Prolongados Y monólogos Extensos Me callo siempre Cuarta dificultad Tengo prejuicios Siempre creo Que el que da más Soy yo Quinta dificultad Mi discurso Es bisexual Sirve a todos Sexta dificultad Estoy dispuesto A demostrar Que lo que siento Es verdad Y no me importa Que me lleve mil años Hay tiempo Para todo Complicación primordial A pesar de todo Mis encuentros Con las personas Son favorables Dicen de mí Que soy inteligente O raro Sospechar No sospechan A lo más Piensan Que soy un poco Megalomaníaco Delirios de grandeza Jamás Que están en presencia De un genio Eso jamás A mí no me duele A mí me da lo mismo Yo espero Alguna vez Alguna mujer En el paroxismo Del goce Me dirá Que soy único Caballo De la noche Yet inmortal Tengo vicios El amor a escondidas Insisto Que nadie sepa Redes Historias Amo las historias La espléndida Zona del misterio Toda para el amor Sexo y virtud Las prefiero en secreto Para desnudarme Y esas cosas Prefiero rituales Rituales breves Que no tengan que ver Con la muerte Y donde cualquier nombre Propio sea bienvenido Deseo labrarme Un futuro Una pequeña finca Orillas del mar Asegurar un color Sádico para mi piel Todo el tiempo Ser necesario Para alguien O para algo En general Eso sí Me gustaría ser Si no voy más Como escritor Me lo dicen Y basta Plantando patatas También soy feliz Os lo aseguro Seguiría resultando Interesante Para ustedes Nacerían patatas Deformes Inteligentes O raras Y sepan que sé Que no hay buenas medicinas Para el alma Porque el alma No existe Caricia tenue Caricia de verano Racimo de uvas maduras Sobre tu piel Uvas negras Redondas Arrancadas Más que por su sabor Por su belleza Amo en los estilos clásicos El refinamiento Para la estupidez Las condecoraciones En fin Todo lo inútil Hubo de haber habido Entre mis parientes Algún hombre de piel Alguien con una cadena De oro Alrededor de los huevos El conde de la cadena El estrangulado Suprimiendo el sexo Todo saldría perfecto Y bastante más barato Utilizado para cualquier deseo El trabajo es mucho mayor Abuel, idiota Eso está claro Él cree Ella cree lo contrario Yo pienso que ella y él Hicieron lo único posible Él Un sentido a su locura Ella Un destino a su sexo La humanización fue completa Me dejé llevar Me llevaron por los entretelones Del sexo y la locura Sus máscaras para la fiesta Y fui Dios Y Lucifer Y el mago del sexo Y todo sin saber Nadie preguntó por mí Estaba dispuesto A quedarme hasta el fin ¿De qué soy responsable? Pregunto Acabo de haberlo visto todo Lo vi todo De haberme emocionado En algún momento Me emocioné siempre ¿De qué se me acusa? ¿De llevar hasta el paroxismo O saber? ¿De que mis hijos Vayan a la escuela? ¿De haber visto La muerte en su locura Y la muerte también En su sexo? Fui discreto Me parece bien ¿De que no puede amar? ¿A quién puede gustarle esta mezcla de rabia y lucidez? ¿Frases donde se entrecruzan los destinos de dos civilizaciones? ¿Lugares donde reina la locura o la estupidez? Todo es posible ¿Nuevo estilo? ¿O fragmentación esquizofrénica de la realidad? Seguiré escribiendo Porque escribir Me hace bien Sentir que soy un gran escritor Me hace bien Por lo demás Eso de encontrar un alma gemela O un lector hermano Puedo esperar Por lo de publicar Puedo esperar Aunque tal vez Debería intentarlo Muy bien Muy bien Muy bien Qué texto, ¿eh? Es impresionante Ponte aquí Cruz si quieres Yo voy a poner aquí la batería cargada Y tenemos que ir terminando Por fin Adolescente pescador De veintidós poemas y la máquina vieja Adolescente pescador de enamoradas viejas Gran pescador de trufas De muchachas alegres como el sol De alguna fija para jugarse el alma Yo, gran cazador Gran manejador de redes solitarias De redes para la soledad De redes especiales para cazar Tímidos corazones Cansado de ver morir Caliente tanta gente Un verano de tarde Por los jardines públicos Por las calles públicas Por los baños públicos Puse mis redes silenciosas Después me dije El tiempo es necesario Me aconsejé tomar café Sin ninguna leche Todas las mañanas Me aconsejé sentarme Le dije a una mujer Que se sentara al lado mío Tu culo fresco Le dije Sobre la tierra fresca Nos dimos un gran beso de amor Ella me dijo Sus maneras de entretener la soledad Mostrar sus piernas O moverlas Según el frío O nuestras costumbres Sentarnos al lado de un hombre Y dejarnos tocar Hasta sentir la necesidad De ser madres A veces Se entiende Vendemos perlas A los hombres Alocados Perdidos en el sol Perlas orientales Perlas blancas De amor Pedacitos de perlas Dispuestas Generalmente Sobre nuestro vientre Perlas En fin En forma de collares A dos vueltas Para estrangular Mejor Si Me dijo Perlas violentas Muy bien Muy bien Gracias Comienzo posible Apago la luz Para que una triste luciérnaga Sobre mi piel Me anuncie el universo De la locura Deseo en mis jardines Las perfumadas rosas De la pasión Agosto 1976 Buenos Aires Carta de la Dios Todo poeta Y así de llamarme De ahora en más Debe escribir Tarde o temprano Su carta de la Dios Pretendo Todo lo que sea posible En el recorrido Hacia lo inefable Lo inefable en sí No me interesa Soy lo que se dice Un caminante Un viejo marino De los puertos Solo tenues fragancias Solo el color maduro De las fresas Mi vida Está en el mar En las distancias En las lejanas sombras De la noche Algas marinas Y serenas Luces de ultramar Guían mi destino Toda voluntad Será Deliberada O no será Y habrá quien busque Desesperadamente El manto de oro Las letras Del origen Habrá quien mate Habrá quien mate Habrá quien mate Y quien bendiga El inquietante murmullo Del recuerdo Adoradores del sol Atletas del olvido Burdos encantadores De serpientes Abomino de todas Mis pertenencias Dejo La nada La violencia De un gesto Imperceptible Donde la locura La verdadera locura Es todavía Una esperanza Hago un tajo Feroz Sobre la tierra Divido El mundo El mundo En dos Hola Verdad y diente Verdad y diente La verdad Y los labios Enamorados Allí donde La noche Desanima A los pequeños Pobres Traciturnos En una voz Extrema Nace el amor Discreta alegría De saberme Vivo Hoy amo La vida en general Y los pequeños Pastos verdes En el sosiego De la tarde Vivir Enargolando Mi propia piel Como bandera Ha musicalizado Lo canta Quepa 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 Quien más Laura Yo Venga Del hombre y yo El número 11 Nada nos será dado De la libertad Sin arrancarla De nuestros corazones Sexo Que no consiguió Sino el poema Locura que brilló Solo un instante Fueron palabras Todos mis odios Todos mis amores El sexo Y la locura Fueron palabras Hasta la libertad Solo palabras Bueno ¿Os parece? Nos vamos despidiendo Hasta la próxima semana El 99 Bueno Genial Muchísimas gracias Y nos encontramos aquí Puntuales En la cita con poesía Gracias a vosotras Genial Feliz semana Gracias Sí Feliz semana Seguimos 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 Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Gracias Gracias Gracias